Bueno, y de gira por el estado de Michoacán, López Obrador inauguró en Cotija un cuartel de la Guardia Nacional y se espera que sean 33 instalaciones de este tipo en la entidad. Con esto se tendrá una fuerza permanente de 5 mil elementos de la Guardia Nacional. El mandatario mencionó que la confianza que ha ganado este agrupamiento entre la población permitirá reducir los índices de inseguridad que prevalecen en la región provocada por grupos del crimen organizado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral pronunciarse en torno al mensaje del presidente López Obrador en la conferencia matutina del 23 de diciembre pasado, cuando el mandatario hizo públicas sus preferencias electorales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial consideró que no debe de dejar esta determinación solo a su comisión de quejas, la cual instó al mandatario a conducirse conforme al principio de equidad en el proceso electoral. Por razones de seguridad nacional y de combate a la corrupción, fue que el gobierno federal ahora tiene el control de todos los puertos del país a través de la Secretaría de Marina. Mencionó el presidente de la República durante su gira de trabajo en Manzanillo, Colima. El mandatario sostuvo que ahora que los marinos de México se encuentran al mando de estas zonas estratégicas, la sociedad debe de estar más tranquila al no permitirse más el ingreso de drogas y armas por parte de grupos del crimen organizado. Por eso se decidió que sea la Secretaría de Marina la encargada ya de los puertos. Y no es militarizar, es reforzar la vigilancia en los puertos. Imaginemos si solo los servidores públicos pueden resistir las presiones de la delincuencia organizada, el plata o plomo. Se requiere por eso del respaldo de una institución fundamental del Estado mexicano.